Opiniones tajantes del nuevo director técnico del Celaya, ni sube ni baja la Liga de Expansión MX En la rueda de prensa de su presentación oficial como nuevo director técnico del Celaya FC Sergio Chapitablanco, exjugador uruguayo expresó de manera tajante su opinión sobre el formato de la Liga de Expansión MX, particularmente en relación a la ausencia de ascenso y descenso. Se ve raro, se ve raro. Desde otras partes del mundo no se entiende que no haya ascenso y no haya descenso. Eso es una realidad. Capaz que ustedes, que ya llevan mucho tiempo, ya están acostumbrados a que sea así, pero no es normal. Creo que debe ser el único que hay del mundo que tiene este modelo. Blanco, quien cuenta con experiencia en la Liga MX tras su paso por Necaxa, se mostró firme en su postura al destacar la singularidad del formato mexicano. Sin embargo, también resaltó su entusiasmo y compromiso con su nuevo rol en el Celaya. Pero sí sé lo que es la Liga de Ascenso, sí sé lo que es México, sí sé lo que es lo que mueve el mexicano con el fútbol, lo apasionado que es, porque me tocó viniendo en otras épocas, en primera edición, me tocó viniendo también en ascenso en Necaxa, por más que obviamente era otra competición, porque había ascenso y descenso, pero yo lo vivía como si estuviera en el mejor equipo del mundo, en la mejor ciudad del mundo y en la mejor del mundo. A pesar de su crítica hacia la estructura de la Liga, Blanco dejó en claro que está preparado para enfrentar los desafíos que esta peculiaridad pueda presentar a lo largo del campeonato. Después seguramente en el campeonato hayan cosas que sé que no son normales y que de repente pueden incomodar un poco, pero sé a donde vine, sé a donde estoy, y creí que el otro día se lo contaba a los funcionarios de los jugadores, que está donde quiero estar, estoy viviendo un sueño y bueno, ojalá que pueda ser por mucho tiempo. La llegada de Sergio Chapita Blanco al Celaya FC promete ser un capítulo emocionante tanto para el club como para la afición, quienes esperan que su liderazgo y experiencia internacional impulsen al equipo hacia nuevas alturas, incluso en un contexto sin el tradicional sistema de ascenso y descenso. La declaración de Blanco no solo resalta una percepción extranjera sobre el modelo mexicano, sino que también subraya una cuestión crítica que muchos aficionados y expertos locales comparten, la necesidad de considerar la estructura de la Liga de Expansión MX para alinearla con las prácticas globales y fomentar una competencia más dinámica y justa. La falta de ascenso y descenso sigue siendo un tema polémico que, según el nuevo director del Celaya, afecta la integridad y emoción del fútbol mexicano. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.